Con gran concurrencia y la intervención de los himnos nacionales de México y Estados Unidos a cargo de la cantante oaxaqueña Lila Downs, la embajada de Estados Unidos en nuestro país, celebró el 240 aniversario de su declaración de independencia. Estados Unidos y México se necesitan el uno al otro. Somos más fuertes juntos que separados. Desde hace más de 20 años, México, Canadá y Estados Unidos se han embarcado en uno de los experimentos más importantes en la historia moderna, forjar un modelo de región de América del Norte que guiará al mundo en materia económica, comercial, energética, educativa y de seguridad. La diplomática, quien presentó sus cartas credenciales al presidente Enrique Peña Nieto el pasado 20 de junio, resaltó la importancia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos y destacó el trabajo que han realizado en asuntos como cambio climático, el intercambio comercial y reconoció el aporte de los migrantes mexicanos a la economía de su país. Nada, ni el crimen organizado, ni las enfermedades pandémicas, ni las revueltas en el mundo me asustan más que el cambio climático. Y por ello, yo y todos mis con nacionales estamos agradecidos por el liderazgo que ha mostrado México en el mayor reto que nuestra época. Estoy orgullosa de que México y los Estados Unidos estén entre los signatorios del histórico Acuerdo de París sobre cambio climático. ¡Viva México y viva los Estados Unidos de América! ¡Muchas gracias! Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Enrique Romero, Notimex.